Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de las pruebas FARO y salud mental. A lo largo de los microprogramas hemos dado un recorrido de lo que es la salud mental. Estar mentalmente sano durante la infancia significa alcanzar los indicadores del desarrollo y los indicadores emocionales, así como también aprender destrezas sociales, saludables, de cómo enfrentar los problemas que puedan presentarse. ¿Y qué se necesita para que un menor de edad tenga una adecuada salud mental? Bueno, necesita rutina, juego, movimiento, hidratación, amigos, un ambiente amoroso y que además les cubra sus necesidades básicas, o en sueño, alimentación. Y todo esto es lo mismo que se ha ido perdiendo en casi dos años fuera de las aulas. En casi dos años en los que hemos visto el aumento de menores de edad ansiosos y deprimidos, sin ninguna contención del Estado y con familias agotadas y en una gran mayoría afectadas económicamente. Niños, niñas y adolescentes colapsados, aislados, con síntomas de estrés que están siendo ignorados o minimizados, menores de edad que a pesar de estas condiciones están siendo enviados a enfrentarse a unas pruebas en las cuales el sistema público no les ha dado la preparación necesaria, con sintomatología que les afecta sus procesos de atención, memoria y aprendizaje. Esto atenta contra los derechos fundamentales de las personas menores de edad y definitivamente es una bandera de alerta que el sistema educativo no debe ignorar y debe tomar medidas urgentes de transformación que responda a la diversidad estudiantil y a las necesidades de las nuevas generaciones. Como familias, no podemos esperar que el sistema resuelva y se renueve. Tenemos la responsabilidad de contener emocionalmente a las personas menores de edad y buscar estrategias que motiven una nueva forma de aprendizaje. ¡Gracias!